¡Hola corazones! Mi nombre es Moony y vengo a contarles la segunda parte de las cosas que no sabías de Floricienta y Rebeldeway. Mika Vázquez y quien les habla, fuimos parte del elenco de Rebeldeway y cuando se terminaba la serie, sabíamos que Cris estaba pensando en hacer Floricienta, pero no nos habían convocado. Hasta que en una fiesta de fin de año nos vio bailar muy pero muy divertidas con todos y pensó, estas dos chicas juntas pueden ser la dupla perfecta para ser parte de la banda de Floricienta. 2. La idea y formato de Rebeldeway fueron vendidos a México e hicieron su propia versión, la cual llamaron RBD, por lo cual Rebeldeway Argentina existió antes que RBD. ¿Cuál tuvo más éxito? ¿Cuál fue mejor? Eso se los dejo a Austen. 3. Al igual que Rebeldeway, Floricienta también fue vendido a México e hicieron su propia versión llamada Érase una vez Lola. Sin embargo, Floricienta era emitido por Disney Channel y fue tan pero tan popular que nos fuimos de gira por todo México. Hicimos un montón de shows, incluidos 10 auditorios nacionales llenos. 4. Y se viene un super chan. ¿Por qué se muere el Freezer en la temporada 1? Se dice que porque no quiso renovar contrato. ¡Chan!